Bueno, nos encontramos con Jimena, estamos en la Plaza del Centro, con gente que se está manifestando en este momento. Contanos de qué se trata esta reunión. Bueno, somos varios grupos que nos reunimos hoy en la plaza. Yo en particular estoy juntando firmas para adherirse a una acción declarativa de certeza que pide la inconstitucionalidad de la resolución de la provincia de Buenos Aires, del pase COVID. Porque la Nación solamente pedía pase COVID para los eventos masivos o de mil personas, pero en las provincias no se pueden hacer trámites o se está negando la atención médica. Ya hay un expediente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el expediente es el CSJ 2 barra 2022, que lo presentaron la doctora Campos y la doctora Tarquini, en defensa de una mujer de la provincia de Buenos Aires. Esto pide la inconstitucionalidad de la resolución de nuestra provincia. Cualquiera se puede sumar, hay que firmar un documento de adhesión y enviárselo a las doctoras. Y bueno, posiblemente cuando termine la feria, este expediente ya fue ingresado, se rechazó la habilitación de feria, pero no se rechazó la acción. Así que bueno, vamos a seguir juntando firmas. Hoy juntamos bastante, más de lo que esperábamos, me quedé sin hojas. Y seguramente en los grupos de WhatsApp que hay o de Telegram vamos a ir avisando para seguir sumando gente a este reclamo de que el pase como fue implementado en la provincia sea declarado inconstitucional y se anule. Hay muchísima información que obviamente no va a aparecer por los medios masivos de nuestro país. ¿Ustedes saben cuál es la situación en Austria en este momento, por ejemplo? ¿Sí? ¿La conocen? Quizás algunos no los conocen. El 30% de la población que no está vacunada tiene un virtual arresto domiciliario. Como lo tuvimos nosotros durante 8 o 9 meses, ¿verdad? Es decir, solo pueden salir a la farmacia o al supermercado. No sé si al supermercado, en fin, a comprar alimento. Es lo único que les permite. En Alemania, el Comité de Ética del Parlamento acaba de aprobar la vacunación de los niños desde los 3 años. Algo que ya está de libre disposición en la ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy hablando desde una perspectiva sanitaria, desde una perspectiva de la salud, porque no soy médico. Yo soy antropólogo y comunicador social. Te investigo lo que dicen todas las fuentes de la comunicación social, desde las más oficiales hasta las más disidentes, si se quiere decir, o las más críticas, o las que comunican las cosas que nadie más comunica. En Italia, y no se sabe cuándo esto va a pasar a ser efectivo, pero, como ustedes saben, hay una ambigüedad en las declaraciones gubernamentales que no se puede creer. En las declaraciones de las organizaciones... La OMS acaba de decir, a través de uno de sus funcionarios principales, que no recomienda la vacunación obligatoria. ¿Perdón? ¿Cómo se entiende? ¿Se acuerdan? Barbijos sí, Barbijos no. Que esto se puede, que esto no se puede. Y así nos han tenido en esa ambigüedad e incertidumbre durante mucho, mucho tiempo. Libertad, no al pase, libertad, no al pase, libertad, no al pase, libertad. ¡Libertad!